Vives dentro de mí En el alma te siento, mi alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Mira yo te amo más que el aire que despido Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Mira yo te amo más cuando yo más te miro Por los mágicos momentos de ti yo recibo Con todo mi amor para ti muñequita Tengo más que el aire que respiro Tengo más que todo Vives dentro de mí En el alma te siento, mi alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Mira yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Mira yo te amo más que el aire que respiro Mira yo te amo más cuando yo más te miro Con todo mi amor para ti muñequita Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Mira yo te amo más cuando yo más te miro Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Mira yo te amo más cuando yo más te miro Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo